Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en el Concello de NEDA. Vamos a hablar de aquellas actividades que tienen pensadas para estas fechas, para las Navidades. Además, vamos a hablar de ese nuevo boletín informativo que acaban de realizar. Para todo ello, nos acompaña esta tarde su alcalde, Ángel Albariño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo se presentan las Navidades en NEDA? Dentro de la humildad y la sencillez que tiene nuestro municipio, intentamos combinar actividades propias de Navidad para nuestros vecinos. De ahí que, igual que todos los años, se hace, organizado por las rondallas, nos hace un concierto de Navidad en la Casa de la Cultura, que, por cierto, vamos a mejorar con un presupuesto de Diputación a partir del mes de enero, pero este mes lo tenemos que reservar para los eventos culturales y navideños. Vamos a hacer la visita de los Reyes Magos, que se hace todos los años a los colegios San Isidro y Maciñeira. Estamos preparando, y tenemos dudas respecto a la calargata de Reyes, pero, claro, NEDA es un municipio que, por lo tanto, es un vial autonómico, que tenemos problemas muchas veces con el tema de seguridad, pero estamos también preparándolo. Actividades culturales, como hay todos los viernes en la Casa de la Cultura, continuamos el día 27 también, a partir de las 7 y media de la tarde. Es decir, una serie de eventos que están ahí, y aparte, los que organizan las entidades vecinales, sus clásicas cenas, hay el Día del Niño, organizado por el Polioportivo de Rochal, también por la sociedad allí, con la carroza de Papa Noel y una recepción, una actuación del país. Es decir, hay bastantes eventos, tanto los que organiza el Consejo como los que organizan las distintas entidades. Entonces, nosotros muy satisfechos y muy contentos de que los vecinos acuden, que, por cierto, acuden bastante, sobre todo a las sesiones de teatro. Otro de los eventos que se acaba de realizar es ese Mercadillo Solidario, que tuvo lugar el pasado sábado. Y este lunes, ¿cómo fue el Mercadillo? Realmente, bueno, hay que corregir, me corrigieron las organizadoras, que son las amas de casa, a quienes tengo que dar las gracias. Es siempre excepcional. Este año, el año pasado, se acompañó de una Belén de final. Este año, bueno, pues entendieron que había, pues se cambió. Yo creo que era, incluso lo de Belén me parecía mejor. Pero también hay un evento importante, que es una exposición de máquinas de coser, acompañada de Rastrillo Solidario, que ellos me corrigieron el nombre, dicen Rastrillo, yo es que ya no lo identifico mucho. Entonces lo llamamos Rastrillo, queda claro. Se acompañó de este evento de máquinas de coser que hace una persona del Concello, Manuel Mosquera, un carpintero, que rehabilita de una forma preciosa y, por lo tanto, fue un éxito rotundo. Darles las gracias a las amas de casa por este evento que organizan todos los años, personalmente estas fechas, en un marco incomparable, como tenemos la Casa de las Palmeras, que nos vale para muchas cosas, eventos culturales, rastrillos solidarios para organizar bodas, para muchas cosas. Y, por lo tanto, algo que es una iniciativa muy positiva, como hacen todas las entidades del Concello, y esta es una de ellas más, pero que todos los años tiene un éxito rotundo. ¿Todo eso que se ha recaudado, a quién va destinado? Siempre va dirigido a todo lo que se recauda. Va dirigido a las familias necesitadas de NEDA, el Banco de Alimentos de NEDA. Se recauda, hay muchas iniciativas, la Asociación de Vecinos de Ancos hace la suya, este fin de semana, este fin de semana no, el día 7, después de San Nicolás, del festivo local, también los organizadores del evento, pues entregaron 200 kilos de comida a la sociedad, al Concello y también las amas de casa, todos los años, pues todo lo que recaudan va para alimentos para el Concello. Algún año también combina una parte con Cáritas, es decir, es siempre para las personas necesitadas, y por tanto, personas que están haciendo unas actividades encomiables, y solamente nos queda darles las gracias por parte del Concello. Como había dicho anteriormente, había hablado de ese boletín informativo que acabáis de elaborar, que cuando se ha publicado no tiene nada, unos días o poco tiempo. Cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, nosotros creíamos, ya desde un primer momento, que a veces la información no tiene precio, es algo que tenemos que trasladar a los vecinos. Hoy las redes sociales funcionan, y la gente que tiene internet, que se maneja un poco en las redes sociales, pues ya está a día prácticamente, creamos otros nuevos servicios, como un envío por WhatsApp, que vamos a cambiar, de hecho se aprobó en el último pleno, porque se creó de buena fe, pero que tenemos que hacerlo como una lista de fusión, eso va por otro lado. Pero tiene que haber algo para las personas mayores, para las personas que no tienen internet y que llegan a casa. Y que les cuesta más llegar a estas nuevas tecnologías. Entonces, un boletín bimestral, de carácter bimestral, donde recoja no solamente las obras y las actividades culturales, sino aquellos eventos que tienen importancia para el Concello. Tenemos un problema importante, muchas veces, por la ubicación geográfica donde estamos en EDA, de depósitos voluminosos, de personas que llegan, de otros que pasan por allí y tiran donde le... Dicen, no, pues decirle a la gente que nos ayude a localizar a esas personas, porque en la calle tiene que estar limpia. Intentamos por todos los medios, porque son presupuestos, pues eso va recogido en el boletín. Es decir, como eso, lo que intentamos es que el boletín sea una herramienta de información, pero que tenga una utilidad para que el vecino sepa lo que tiene que hacer, cómo debe hacer, no de propaganda ni del gobierno ni de la oposición, simplemente de transparencia. Por eso encargamos a unas profesionales que lo realicen, lo hacen de una forma totalmente independiente, saben ellas lo que quieren hacer. Entonces nosotros, vamos, es lo que pretendemos, que esta información llegue a los vecinos. Para nosotros, los medios de comunicación sois fundamentales para trasladarnos tanto lo que hacemos nosotros, sino para que la gente sepa lo que se debe hacer. Y yo creo que tenemos que establecer convenios de colaboración con Canal 31, a que tenemos que darle las gracias por esa labor incomiable que hace en la administración local, es donde se refleja a los vecinos cuando ven Canal 31, ven lo que hace el gobierno y la oposición, pero también lo que se necesita en el Consejo. Y el boletín es otra de las herramientas de estas patas que queremos, que pusimos en marcha ahora, y que con carácter bimestral pretendemos que se traga a todos los vecinos con coste simbólico. Es decir, sabemos que no es gratuito, pero realmente es una labor profesional que los vecinos necesitan. Entre los temas que se han publicado en esta nueva revista, bueno, que se llama exactamente Neda no Camino, ¿qué temas se han presentado? Bueno, lo de Neda no Camino ya nos gusta la idea porque nosotros estamos en el camino de Santiago, por lo tanto, no era otra manera, la idea fue por ahí porque ya se recogía anteriormente. En este se ha hablado de la recogida de voluminosos, de los planes de regularización catastral, de este nuevo trámite que ya nos vino aprobado por parte de la Dirección General de Catastro, que es un punto de información catastral para que los vecinos tengan en Neda el lugar para tramitar sus gestiones de catastro, porque, bueno, pues muchas veces las cosas no se hacen porque se desconocen. También un reconocimiento a la Protección Civil, que son voluntarios en Neda, que llevan 20 años allí trabajando de forma totalmente desinteresada, que eso hay que agradecerles muchísimo, de las obras que se hacen, de las actividades culturales, que tienen un poquito de todo lo de interés municipal, eso es lo que se pretendía hacer, que se reflejase lo que hay y así estamos preparando. ¿Qué acogida ha tenido esta revista para los vecinos? Muy buena, yo creo que muy buena, es decir, yo creo que los vecinos quieren estar informados, muchas veces es muy difícil llegar casa a casa y este boletín con esta periodicidad, pues les va a decir qué eventos va a haber para el próximo mes, que el tema de la recogida de volumenos, que a veces nos despista, o aquellos puntos que se necesitan tramitar. Yo creo que el transporte, algo que tenemos que perfeccionarlo, lo del transporte para personas sin recursos de la zona rural, para asistir al médico, para el que yo creo que no llegó, no caló la información de algo que tenemos, que es una herramienta muy importante, para eso también pedimos la colaboración de los taxistas, y creo que entre todos vamos, eso va a dar un impulso muy importante en el año 2017, porque hay que impulsarlo, y a mí me dio la impresión que sí, que la recepción en general fue muy positiva. ¿Cómo se puede acceder a esta revista para aquellas personas que aún no haya llegado a sus manos? La tenemos, es decir, la enviamos por correo a todos los vecinos de NEDA, es decir, eso es un envío masivo sin dirección, para que no quede nadie sin él, pero también en el Consello la tenemos, y los que disponen de las redes sociales, pues bueno, están colgadas en las redes sociales a través de JPG, PDF, es decir, a través de esos medios pueden bajarlo y tenerlo a su disposición. Que sea una revista destinada a las personas que tal vez les cueste más meterse en las redes sociales, también para aquellas personas que están en ellas pueden acceder desde la propia página del Consello. Yo exactamente tanto a través de la página del Consello como en las redes sociales subimos la revista, porque bueno, hoy los medios de comunicación, las redes sociales nos dan esa posibilidad, y por lo tanto está ahí para que todo el mundo lo pueda observar. El pasado 4 de diciembre tuvo lugar la 31º ya, el memorial, el 31º memorial de Adolfo Ross, a través de una carrera popular, ¿cómo fue? Fue un éxito, como no podía ser menos, yo creo que es algo que está consolidado. Pero solamente quien fue Adolfo Ross nos merece todo el respeto del mundo. Yo además me sentía muy emocionado, porque fue profesor mío el padre, y verlo el domingo en la entrega de trofeos ahí con sus 97 años y sus hermanos aquí, y a la hija de Adolfo allí entregando los premios realmente es muy emocionante. Más de 900 personas compitieron, la inmensa mayoría personas aficionadas, que recorren toda la ría, es una media maratón, realmente es un evento excepcional, cada año que organizan cuatro concelos. Tengo que felicitar tanto al coordinador de deportes como al concejal correspondiente, porque hicieron una labor encomiable. Tuvimos ciertas críticas de que terminase en el pabellón deportivo, pero fue, se le explicó a la gente que era, porque había una cuesta de 300 metros, claro, después de los 21 kilómetros, 300 metros, pero era por un tema de infraestructura. Había ocho vestuarios con muchísimas duchas, es decir, hay una infraestructura para que la gente una vez que termine se pueda duchar. Si lloviese, que tuvimos un día excepcional, pero si lloviese, la gente que va a ver el evento se puede resguardar, tenemos un poliportivo precioso, un lugar para los fisioterapeutas, fue un éxito rotundo, no de NEDA, de NEDA y de los demás concelos, Ferrol, Narón y Fene, de hecho sus representantes estuvieron allí, estuvo el alcalde de Ferrol, Jorge, que incluso hizo la carrera, no sabía que era tan deportista, el alcalde de Fene, y de Narón también estuvo el concejal de deportes. Un evento que fue para todos los públicos, porque hubo paralelamente también una carrera para los más pequeños de la casa. Sí, sí, hay para todos. Realmente cuando se hace eso, se hace y la gente queda encantadora, a los niños les encanta, realmente el deporte es salud y es vida, y por lo tanto nosotros promovemos y vamos a proveer mucho más el deporte en los próximos presupuestos. Creemos que tenemos que ayudar, vamos a abrir el gimnasio municipal, y lo acabamos de dotar con unas partidas importantes a través de la diputación para mejorar una cosa y otra, pero ya abrir lo que es el gimnasio que en sí estaba cerrado, creemos que tenemos que ayudar mucho a los vecinos a facilitarles las cosas, y dentro de esas, pues esto ayuda mucho porque yo tengo una anécdota por la tarde, mis hijos que no corren, dicen, papi vamos a correr hasta la fervenza, y fuimos a correr los tres, que son pequeñitos, no tanto hasta la fervenza, porque el más pequeño llegaba, pero les llegó al corazón ver cómo corrían los mayores, pues eso les queda ahí, pues es una anécdota que me chocó bastante, nunca me habían dicho, vienes a correr con nosotros hasta la fervenza, pues vamos, venga. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar estos eventos que se llevan a cabo, para hablar de una de las noticias que salía estos días en la prensa, se comentaba que Neda, en el albergue de Neda, tenían los credenciales del sello de Ferrol, puesto que aquí en Ferrol, aunque se había hecho la oficina del peregrino de Ferrol, ya abierta en julio, no se encontraban estos credenciales, y la gente tiene que ir hasta Neda para conseguirlos. ¿Esto ha ocasionado algún problema para el albergue de Neda? Ni mucho menos, nosotros estamos en, somos el primer albergue del camino, que tenemos cuidado, tenemos que intentar mejorar su gestión, intentamos, ya de hecho el año pasado hicimos unas inversiones importantes, tanto en prevención, la de gironiosis, la calefacción, duchas, hicimos porque somos, y además porque creemos, yo soy una persona que me gusta hacer el camino a Santiago, ya no este, porque este es corto, hago el francés, este, seis veces, ya desde San Juan a pie de Puerto, y estamos muy concienciados. Es cierto que a veces en determinados sitios, pues no hay lugar, puntos para vender las credenciales, que al final es una cosa, yo creo, de gestión, que se pudo pasar en un momento determinado de Ferrol, en Neda tienen a su disposición todo lo que quieren, a pesar de que no tenemos una persona como debía estar allí toda la tarde o todo el día, porque bueno, lo estamos haciendo a través de voluntarios, pero eso también le tenemos que dar una vuelta para mejorarlo todavía más, y yo creo que vamos a conseguirlo. El año pasado se consiguió la cifra récord, unos 2.500 peregrinos pasaron por allí, ¿este año cómo va la cosa? Sí, por lo que nos cuenta Adolfo y los miembros de Protección Civil, Lema y compañía, que son los que todas las tardes, sacrificando su horario personal, pues van a sellar las credenciales de la gente que se queda a dormir, pues sí, vamos, este año es un año muy importante en el camino, que se traslada también en economía para el municipio, es decir, yo estoy viendo por allí a mucha gente, pues sé que llega a Neda, porque claro, desde Ferrol a Neda son 8 kilómetros, si empiezan a las 11 o 2 de la tarde estás en Neda, pues gente comiendo por los restaurantes, restaurantes, por los bares, por allí por Juvia, por Neda, da gusto, hay un ambiente de peregrinos, se ve que la gente sí se queda a tomar algo. Entonces podemos decir que este boom del camino inglés está ya repercutiendo en la economía local. Sí, 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 sin ninguna de las otras. Todos son beneficios, por lo tanto. Son todos beneficios para nosotros, que pasen, que vengan a visitarnos a nuestro municipio, en este caso de paso, incluso les animamos más que, aparte de quedarse, de pasar allí, pues que aprovechen, ahora que vamos a aglomerar el vial hasta la Cervenza, que aprovechan, que es una cascada, yo creo que impresionante, y el paseo que tiene, la subida del río Belé y toda esa senda, ese paseo marítimo precioso. Además, está haciendo un tiempo ahora en Galicia que es perfecto para poder hacer el camino. Y más en este tiempo, más en este tiempo, sí, realmente estamos encantados y nosotros tenemos que promocionar más para que la gente se quede en Neda, a comer, a disfrutar de lo que tenemos, que no es grandes cadenas hoteleras, ni mucho menos, es todo humilde, son todos bares o hostales unifamiliares, pero que trabajan y que dedican una atención a los visitantes, yo creo que como no se encuentran por ahí. Varios portavoces de grupos municipales, tanto de Neda como de Narón, Baldoviño y San Sadurniño, se han reunido para abordar el desarrollo de las redes de saneamientos de las zonas más rurales limítrofes con los municipios. ¿Qué se pretende hacer? ¿Tienen alguna iniciativa? Sí, bueno, hay una iniciativa, pero nosotros cuando nos encontramos, cuando entramos, ya lo primero que hicimos fue, ya había una actuación, que era sobre la depuradora, pues una actuación importante por parte de la Administración Autonómica, de más de 300.000 euros, pero que hay que combinar, es decir, nosotros nos encontramos con cinco puntos divertidos directos, uno de ellos era al lado de la vía del tren, intentamos tener un programa, ya presentado en la Diputación, aprobado, solamente estamos pendientes de una autorización de carreteras de la Junta, porque pasa justo por el lado de la autopista, para que nos va a llegar ya, y vamos a contratar para eliminar todos esos vertidos, es decir, en NEDA había seis vertidos directos entre la vía del tren y la depuradora, que por cierto, limpiamos el año pasado y que la gente aprovecha, porque lo estoy viendo, y de hecho Costas, que nos acaba de reforzar el malecón, pues también está, yo creo que pretende ayudarnos a mejorar todo aquel entorno hasta la vía del tren, pues eliminar todos esos vertidos. Tenemos un problema importante en el Regueiro, de que confluyen las aguas pluviales, y las residuales, las de saneamiento, es decir, tenemos importantes problemas que estamos ya con los proyectos, otras ya están para contratar, y otras contratadas, las bombas, unas bombas que tienen que enviar, toda la depuradora también ya está contratado, se contrató pues hace un mes a Electricidad Permui, estamos haciendo mucha actuación, y queremos seguir, en la zona rural, yo creo que tenemos un problema ya de la antigüedad, es decir, hace 20 años se hacía prácticamente todo en fibrocemento, y hoy tendremos que cambiar parte de la red de saneamiento, pero también tenemos otro problema, que los viales estaban en un estado lamentable, entonces lo que estamos primero es intentando aglomerar la inmensa mayor parte del Consejo, y combinado con eso, pues también, hasta donde podamos ir, y como podamos, pues mejorar, en este caso, la red de saneamiento que necesitamos, dos obras importantes que estamos ya tramitando, una es la mejora de la captación a Petriereya del agua, que viene para ahorrarnos 3.000 euros al mes en bombeos a energía eléctrica, en gastos de bombeo, otra captación de agua en la Rabadeña, que estamos pendientes solamente de la autorización de aguas de Galicia, y yo creo que con todo eso, pues podremos mejorar todo el concilio, lo necesitamos, NEDA lleva 20 años, más de 20 años, 25 años con una depuradora, es la única que funcionaba hasta ahora en la ría de Cerrol, y claro, esa antigüedad, pues nos origina que tengamos que corregir cosas, esas cosas que nos encontramos al llegar al gobierno, se están solucionando, están las piedras ahí, muchas de ellas ya están para contratar, y queremos hacerlo, pero ya, porque la ría lo necesita, tenemos un vasco, hay muchas personas en NEDA que viven del marisqueo, tenemos que contribuir decididamente a eliminar los vertidos, y este gobierno, y yo personalmente, y mis compañeros están por la labor de eliminar todos los vertidos que van a la ría de Cerrol, en lo que respeta a NEDA, y ya pusimos varios puntos. Contando con estas fechas, el año pasado hubo un temporal importante que provocó inundaciones, ¿está preparado ya el Consello para evitar que no suceda? Preparados, pusimos cosas, pusimos bases, de hecho se acaba de limpiar el río Basteiro, que era algo increíble, se retiraron casi 30 camiones de residuos de vegetación que durante los últimos 10 años fueron creciendo en el cauce del río, ya pedimos autorización, ya registramos una nueva autorización para que en primavera del año próximo nos permitan a mano limpiar todo ese cauce porque es una fuente del río Beléye, y estamos también pendientes de un proyecto de tratar de eliminarlo de todo, tenemos un problema que es que cuando sube mucho el río Beléye, que es un río, no es muy ancho, pero que cuando sube mucho, vierta a las tiras donde se producen estas graves inundaciones, yo creo que hay alguna presa que hay que bajarle el nivel, lo creo desde un punto de vista personal, no soy un técnico, no soy ingeniero de caminos, para eso encargamos un ingeniero de caminos que nos haga un estudio y que lo nos lo plantee ya para llevarle aguas de una solución definitiva, y yo creo que pasaría, lo que nos dicen así las personas que viven allí, que muchas veces saben más que los ingenieros, porque lo ven cuando la riada, y a mí me la enseñaron en el punto álgido por donde venía el agua, y yo creo que ahí tenemos que hacer una actuación definitiva, yo no digo, yo no soy tan drástico de eliminar las presas, como dicen a veces, porque si no hay concesiones, no digo eso, pero sí rebajarlas para eliminar estos vertidos, porque causan perjuicios terroríficos, y es muy duro ver personas, yo personalmente me coincidí con la policía local, cuando entramos en una casa y veíamos como entraba el agua, con la sensación y la pérdida de tantos enseres y alimentos, eso no puede volver a ocurrir, y vamos a intentar que no vuelva a ocurrir. Entre otras de las iniciativas que llevó adelante, fue el pasado mes de noviembre, en el que se reunió con todas las diferentes asociaciones del municipio, ¿con qué objetivo? Eran varios ya. ¿Se ha reunido ya con todas? Sí, sí fueron unas 30 entidades del Consello registradas en el Consello, porque hay alguna como la Asociación de Calidad de Pecultura, que es más a nivel de Galicia y que también se quiere instalar en EDA para hacer cosas, o grupos de folclóricos, Berluso Castro, Basilio Carril, bueno, lo que pretendíamos era dos temas, uno tiene, la mayoría de las entidades tienen cedido el Consello, desde el Consello unos locales que terminan en el año 2017, entonces queríamos renovarles, pero aparte queríamos igualarles a todos, de forma que no haya entidades que dentro de un mismo edificio paguen la luz eléctrica, o paguen más que la luz eléctrica una tasa y otras no paguen, entonces los vamos igualar a todos, eso fue la primera parte, a ver qué les parecía, creo que todo el mundo estuvo muy de acuerdo, y segundo, las entidades que hacen actividades como las amas de casa, que hoy hacen un restillo y aportan algo a la sociedad, aportan importante, por lo tanto, pero hay otras, a mí se me ocurre una entidad cultural, Berluso Castro, que tiene que aportar algo, si utiliza un local o los zares que utiliza un local, pues que no tengan que pagar la tasa me parece bien, pero que a cambio le den a la sociedad, a los vecinos de NEDA, que son los que están sufragando esos locales, pues algo, y eso son una serie de actuaciones. Fue una reunión, eso son aproximadamente unas 30 entidades muy productivas, recogimos todas las inquietudes de todo, llegamos a acuerdos prácticamente con todo, prácticamente con todo, puede haber alguna que quería alguna cosa más, pero claro, es decir, tenemos que igualarlas a todas y todas estuvieron dispuestas a colaborar, y por lo tanto, era algo que teníamos previsto, ahora solamente nos falta redactar los contratos de decisión, que para eso está el secretario, para darle la forma jurídica y ponerle las obligaciones, nosotros nos ponemos unas obligaciones, pero las asociaciones se ponen otras, y todos están de acuerdo, por lo tanto, estamos muy satisfechos, yo personalmente encantado de hablar con todas, de saber sus problemas, la del fútbol, el NEDA, el Rosal, la asociación de Ancos, todos nos plantearon sus cuestiones, y todas están de acuerdo en colaborar, y lo están haciendo, lo vemos en este rastrillo de este fin de semana pasado, donde, bueno, pues trabajó tanto las amas de casa, que trabajan todas sus labores para eso, pero la asociación de mujeres de Baldo Beleje, que también ha hecho sus cosas, y todo lo que hace una entidad, es dinero que le está restando, es decir, beneficio que le presta el Consello, porque lo que hacen ellas no tiene que poner dinero el Consello, y por lo tanto, estamos muy satisfechos, y yo creo que de aquí para adelante, sentamos las bases para siempre, para que no haya malos entendidos, y nada, todo el mundo igual, todo el mundo tiene que colaborar, y cuando hay que hacer una actuación a la fiesta del pan, pues saben que tiene que ir una entidad, pues tiene que ir, eso es lo que le vamos a pedir. Para finalizar la entrevista, me gustaría preguntándote, aprovechando que llega ya el fin de año, ¿qué es lo que pides para el año que viene? Yo, para el año que viene, y todos mis compañeros, tanto del Gobierno como de la oposición, lo que pedimos es que sea tan productivo como este, realmente este año generamos unos ahorros importantes que acabamos de licitar ahora mismo, los viales de Neda, que ya se van a abrir los sobres este próximo lunes, por una serie de calles que estaban pendientes de aglomerar, tuvimos unas inversiones muy importantes, y yo creo que el ejercicio 2017 tiene que seguir en la consolidación, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, escuchando, a veces no lo hemos llegado a todo, por lo tanto, tenemos que pedir disculpas, porque ninguno de los concejales tenemos dedicación exclusiva, tenemos que trabajar en nuestros puestos correspondientes, pero que siga así, yo creo que estamos en una senda correcta, agradecer a los vecinos su paciencia, porque a veces ese punto de luz, esa farola que lleva un mes y yo creo que las nuevas empresas que entraron en el Consello están haciendo una labor excelente, este año pues dimos contratado con presupuesto a través de varios convenios, 21 personas de Neda, ya sé que no llega a todos y por lo tanto el que queda fuera queda fastidiado, le parece que haya discriminación, los políticos, claro, los políticos no entramos en esas elecciones, por lo tanto estamos totalmente fuera, sabemos que no estamos haciendo todo lo que queríamos hacer, pero estamos haciendo muchísimo más de lo que pensábamos que podíamos hacer y por lo tanto agradecerles a las distintas administraciones esa cooperación y esa lealtad que tenemos y que por nuestra parte del gobierno municipal van a tener todos y a los vecinos como pueden ser menos seguir escuchándoles porque gracias a ellos estamos mejorando muchas cosas que incluso podíamos desconocernos esperamos que ese deseo que tienes para el año que viene se cumpla porque es bueno para todos y darte las gracias por acompañarnos esta tarde muchas gracias a vosotros Natalia y muchas gracias a ustedes ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web está en www.cvfrol.es o a través del canal de Alacarta muy buenas tardes y